Mis hermanos, mi nombre es Idolina Valdenegro de Culiacán, Sinaloa, México. Es el primer día de entrenamiento. El tema es opresiones demoníacas. Yo me siento muy contenta de pertenecer a este ejército y estoy aprendiendo muchísimo. Mi vida ha cambiado bastante y espero que cambie aún más. Gracias a nuestro hermano Roger que ha compartido con nosotros lo que de Dios le ha sido demostrado. En mi vida ha habido varios síntomas y he vivido varios con otras personas. Uno de ellos fue el pensamiento de suicidio. Hay puertas que se le abren a los demonios porque a veces padecemos algún sufrimiento o violencia, maltrato, que nos hacen sufrir. Alguna situación y a veces pensamos para qué seguir viviendo o no merezco vivir o cosas de esas. El caso que a mi vida vino ese deseo y le doy gloria a Dios porque he sido libre de esto y de muchas otras cosas. A veces ha habido culpa, en algún momento hubo este pensamiento de que había perdido mi salvación. A veces cuando hacemos algo que creemos, haber perdido la salvación y aunque hayamos perdido perdón a Dios, a veces no lo creemos, es incredulidad y la culpa como que van muy de la mano. Hay varios puntos que he vivido del tema que hemos llevado y que he visto en las personas y que le doy gracias a Dios porque me ha abierto los ojos espirituales para poder discernir qué espíritu es la que está manejando esa persona y para tener dominio de mí, para saber que no es algo directo de esa persona para conmigo y tener dominio también de mi persona y entenderlas también a ellas. Le doy gloria a Dios.